Hola, bienvenido. Estás a punto de entrar en mi mundo. Aquí encontrarás contenido relacionado con mis gustos, vuestras peticiones y también contenido original y personal. Si tienes curiosidad, solo tienes que suscribirte, dar a la campanita y recibirás notificaciones de todo lo que vaya subiendo. Y ahora, sin más dilación, ¡vamos con el video! ¡Vamos con el video! Un paseo hacia ningún lugar, damos un rodeo y entramos en un bar. Parecía tranquilo, se podía incluso hablar, cuando aquí dos litros, que esto del beber es como el rascar. Todo es empezar. Siempre bebemos más cerveza de la que podemos sacar. Vaya puta borrachera hemos cogido. Ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada de nada de nada. Pero pienso, luego aún necesito. Nos reímos solo. Nos reímos con ganas. No nos da la gana. De ponernos serio, de ponernos, de ponernos serio Nos reímos solo, nos reímos con ganas No nos da la gana, de ponernos serio De ponernos, de ponernos serio Juntamos dos meses, porque están a punto de llegar Otros tres colegas, que tienen otra historia que contar Versus otro tema, que con el tiempo ya saldrá Ahora tengo el problema, que es todo el bebé Conllevado a cal, vuelvo en un plin, la Siempre bebemos más cerveza, de la que podemos tragar Vaya puta borrachera hemos cogido Ya no veo de cerca, ni de lejos, no veo nada, nada, nada Pero pienso, luego a un mesito Nos reímos solo, nos reímos con ganas No nos da la gana, de ponernos serio De ponernos, de ponernos, de ponernos serio Nos reímos solo, nos reímos con ganas No nos da la gana, de ponernos serio De ponernos, de ponernos, de ponernos serio Lolo, lo, 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 lo Los acordes que necesitamos para interpretar esta canción son los siguientes do, sol, fa, la menor y mi menor, con eso ya tendríamos básicamente la base de la canción o sea con esto ya se puede tocar la canción perfectamente, ya no necesitamos más, bueno sí sí que necesitamos el vídeo del pan mute que está aquí, aquí vale, aquí a recordar y por favor ya sabéis suscribiros, compartir, like, suscribirse y vamos a seguir los tutoriales y dejemos ya de pan ponemos un do, ¿vale? y empezamos, tres, dos, un, ya un paseo hacia ningún lugar damos un rodeo y entramos en un bar, parecía tranquilo se podía incluso hablar, ponte aquí unos litros que esto de beber, es como el rascar, todo es empezar siempre bebemos más cerveza, de la que podemos ragar vaya puta borrachera hemos cogido, ya no veo de cerca ni de lejos no veo nada y nada y nada, pero pienso, lo hago aún necesito no reímos solo, no reímos con ganas, no nos da la gana si os habéis fijado, se repite todo el rato el mismo remix, eso quiere decir, pues nada que la canción está prácticamente hecha sería do, sol, fa, sol, la menor, mi menor, fa, sol juntamos dos mesas porque están, ¿vale? ahí podéis separar en seco porque están a punto, porque están a punto, porque están a punto, porque están a punto de llegar, otros tres colegas, que tienen otra historia que contar pero eso es otro tema, que con el tiempo ya saldrá ahora tengo un problema, que esto de beber, conllevado al cual, vuelvo en un bling aquí en el extremillo, puedes hacer lo siguiente muteamos las cuerdas y hacemos esto le damos a las dos cuerdas de arriba, muteamos y luego todo el acorde y antes de poner el siguiente acorde, le damos en la sexta cuerda, ¿vale? dices, ¿qué? ¿qué ha pasado aquí? pues y así podríamos construir ya lo que viene siendo el estribillo siempre bebemos más cerveza, cintela que podemos lagar vaya puta borrachera hemos cogido ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada de nada de nada pero pienso, lo hago a un besito, nos reímos solo vale, en esa parte es fa, sol, fa, sol, fa, sol ¿cómo? así nos reímos solo nos reímos con gana no nos da la gana ¿qué era un mi? pero empezamos muy poco, poco, poco y vamos abriéndolo al guarde y ahora ya iría el famoso lo, 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 lo gustado dame un buen like te suscribes por aquí debajo y nada nos vemos en el próximo vídeo oye